Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de 5 Minutes at Freddy's, su vídeo de Help 1, 2 y bienvenidos chicos a episodio número 17 que es una continuación directa del episodio número 16 chicos Si no han visto el episodio 16 os recomiendo demasiado verlo porque vamos a continuar exactamente por donde dejamos en el anterior porque estamos en una trama muy importante chicos En la descripción, en la que bajéis en la descripción tendréis un enlace con una lista de reproducción con todos los vídeos de Help 1, 2, ahí podéis catch up y estar al día de la serie y todo esto Así que en la descripción les ha hecho un vistazo a la lista de reproducción y para los que no lo recordéis que no sé que memoria tenéis que tener para recordarlo hemos subido el vídeo hace como 2 horas En el episodio anterior lo dejamos en Fazer Blast FNAF 3 que básicamente descubrimos que disparará los cohetes y va desbloqueando como el peluche de Freddy que es más complicado de conseguir que el resto Y seguramente lo desbloqueemos en Fazer Blast FNAF 3 que es como la continuación exacta del episodio anterior así que vamos a Fazer Blast FNAF 3 Uff, a ver que pasa con el incendio, que ha pasado con Karni, veremos Springtrap, recogeremos el peluche, pasado con Princess Quest, todo eso y más en el vídeo de hoy Vamos allá chicos, let's go con el vídeo de hoy, en el vídeo de ahora, porque hoy puede que hagamos 3 vídeos, si este no dura demasiado Dejad que baje un poco la estufa o me voy a asar, porque esto es además después de un maldito incendio, hemos quemado a Karni Usa la linterna para ver la oscuridad, podemos debilitar la armadura de Springtrap, o sea, destrozar el brazo, no sé qué armadura es esa Y ya sabemos jugar, se viene Estoy nervioso, no sé ni qué será Oh, vale, está todo quemado en ruinas Esto es como FNAF 3, tío Uuuuh Burned Karni, wow Hemos quemado a Karni chicos Está completamente hecha a buscado Chicos, creo que esto es un paralelismo de FNAF 3 Donde después del incendio de FNAF 3 Quedan unas ruinas casi idénticas Que es cuando la cinemática de Fada, it's me, Michael, I did it, I found it Es similar a esto, tío Wow, y ahora la luna soy yo o está más sangrienta Sí, está más sangrienta Cuando hay un incendio, el humo del fuego hace que todo se vea más rojo Así que tiene sentido, pero hace ver muy tétrico Vale, estoy centrado antes que nada para que no destruya la pared Vale ¡Wow! ¡Explenta! ¡Wow! Oh, 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 ok Esto es parte de él ¡Ugh! ¡Oh! Vale, la armadura ¡Wow! La armadura ¡Ugh! ¡Explenta! ¡Wow! Estoy detrás Estoy detrás Ahí no llego, hay una tabla ¡Sala, mamá, haz algo! Haz algo, no one crate Haz algo ¡Ugh! Niña ¡Explenta! ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡Oh, my God, tío! ¡Splenta! ¡Te vi! Vale, hay que debilitar la armadura Vale, hay que quitar los brazos ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Niña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hay que petar el globo! ¡Hay que petar el globo! ¡Niña! ¡La niña que lo mata, me mata! ¡Ah! Vale, deja el shot ¡Vale! ¡Wow! ¡Eso es creepy! ¡Vale! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo se supone que le tienes que dar desde... ¡Oh, vamos! ¡Vale! ¡La otra pierna! ¿Lo podré dar con esto? ¡No, tío! ¡No! ¡Muero! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¿Veis eso que tiene... ¿Veis eso que tiene Sprintra por el cuerpo? Que parecen como cables o salchichas Me he dado cuenta que son globos Hay que reventarle los globos O sea, después de quitarle la armadura Hay que romperle los globos Vale, dejad que me centro un poco más Que esto está muy para atrás ¡Sprintra! Voy a por ti ¿Sprintra? Vale, eh... No sé cómo se supone que le tienes que dar desde aquí ¡Oh, venga, tío! ¿En serio? ¡Ah, venga, tío! Esa le había dado de devote ¡Hola! Aparece y muere ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sprintra! ¡Aquí! ¡En el pecho! ¡En el pecho! ¡En el pecho! ¡En el pecho! Tío, por favor ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo, Dios! O sea... Ya tenía la práctica ¡Dejo! ¡Ah! Dejo de grabar un vídeo Y soy malísimo Por favor ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, oh! ¡La niña! ¡La niña! ¡Vale! Tío Así, así, así ¡Le quite algo! ¡Le quite algo! ¡Vale! ¡Prentra en la cabeza! Bueno, la niña, la niña, la niña ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Le piste lanzando la pistola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Vale! ¡La cabeza! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Oh, venga! ¡Bájamelo! ¡Bájamelo! ¡Vale! 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 ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que reventarle los... los globos! ¡Ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Lo tenemos, ¿eh? Vale, te veo Y luego hay que darle a las dianas Vale, perfecto Y ya está, ¿no? Creo que ya Ah, vale, ahora las dianas Ahora hay que darle a las dianas ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hijo de tu madre, qué susto me has dado, tío ¡Vamos, vamos! Peluche de Freddy Conseguido, let's go O sea, todo el FNAF 3 era solo para el peluche O sea, era un super puzzle, chicos Era un super puzzle Pues tenemos todos Me temo que tenemos todos Oh, my God, tío, ha quedado chamuscado, ¿eh? Let's go ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡GG! Tío, qué susto me ha dado un recortable de Springtrap Let's go Let's go ¡Yay! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Ha estado muy guapo eso Dame esto, cara de pastel Cara de Magdalena ¡Vamos! ¿Sería este calcinado? No He adivinado con el nombre Burned Carney Se me caen los testículos al suelo ¡No! ¡Soy un genio! He adivinado ya tres nombres Tío Lo de Ruined DJ Music Man Lo de Giacomo Y ahora Burned Carney Os juro que no he visto nada por internet Pero es que Madre mía A ver Son nombres obvios, ¿no? Pero Joder Nice ¡Ja! Yo lo hubiera llamado igualmente Burned Carney Aunque Aunque no me lo hubieran revelado ¡Qué guapo! ¡Tieki! ¿Podemos entrar a Princess Quest ahora? Quiero entrar a Princess Quest ¿Hola? ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando Princess Quest? ¡Oh! ¿Hay algo ahí? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ah! ¡La moneda para Princess Quest! ¡Es la moneda para Princess Quest! ¡No mamis! ¡Es la coin para Princess Quest! ¡Oh my God! A ver Quiero verla del otro lado Que luego me desaparece ¡Oh! ¡Mírala! ¡Mírala! Vale Eh Primero Eh Y mi peluche estará aquí, ¿no? Esto está borrado ¡Ah! ¡Míralo! Ahí está ¡Hola! ¡Hola Freddy! ¡Hola! ¡Oh! Vale A ver a Burnett Carni ¿Dónde voy a estar junto a Carni? Burnett Carni ¡Chicos! ¡Princess Quest! ¡Princess Quest! ¡Princess Quest! ¡Vamos! Es literalmente el mismo Pero con otra textura Tío No le he dado a la flecha Por favor ¡Dios! ¡Qué doce ha buscado! Me gustaría que le hubieran roto Una parte del cuerpo ¿No? Y mostrar en dos esqueletos Algo ¡Chicos! Me voy a llevar la moneda Ahora la puedo coger Vale ¡Wow! ¡Qué guapo ¡Qué guapo tío! ¡Está súper guapa tío! ¡Chicos! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Princesa! ¡Voy a por ti! ¡Vamos a terminar tu aventura! ¡Uf! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy muy nervioso! ¿Puedo dejar esto aquí? No te muevas ¿Vale? ¡Chicos! ¡Eh! ¡Se viene! ¡Princess Quest 4! ¡No sé por qué! ¡Regresa! ¡Princess Quest 4! Supongo que en ¡Princess Quest 3! ¡No derrotamos de toda Gritstrap! ¡Y ha regresado de alguna manera! ¡O algún pedazo de él! ¡Y creo que! ¡Aquí! ¡Podremos vencer lo que queda de él! Porque ese es el objetivo de la princesa Matar a Gritstrap Es la contraparte Vale Estamos hidratados Estamos contentos Estamos monetizados Con esta moneda Y listos para la princesa Parte 4 ¡Uf! Estoy listo para la princesa, chicos Estoy listo para la princesa Si os fijáis, chicos Todas las arcades Que hemos tenido De Princess Quest 4 Tenían el logo De la princesa Asustada con la luz Aquí está preparada Para luchar ¡Vamos allá! ¡Juego libre! Como que juega Free game ¿Cómo se inicia? Aquí ¿Ojo? ¿Ojo me llevo a otra parte? ¡Wow! ¡Sí! ¡Me llevo a otra sala! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡El Old Man! ¿Qué más secretos hay? Ahora la siguiente sala ¡Uh! ¡Ehh! ¡Vale! ¡Uy! ¡La espada! ¡Vale! Tenemos tres vidas Estoy jugando En una sala Atorrandom ¿Me puedo quitar la máscara? ¿No me puedo quitar la máscara? Vale ¡Eh! No sé qué hace este botón ¿Esto es para atacar? ¿Con qué estás atacando? ¡Ah! Eso es para mejorar mi espada ¿Por qué quiero mejorar mi espada? ¿Es un virus? ¿Qué hace esto? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¡Oh! ¿Ah? No, no entiendo ¿Qué hace esto? ¿En verdad? ¿Qué hace? No sé No sé qué hace ¡Me hace TP! ¡Oh! Vale, vale, vale Tenemos un tepeador Tenemos un tepeador Ok Vale Estamos como en un local de FNAF Por cómo está todo hecho Vamos a donde el cofre Oh Vale ¿Me puedo caer? No Vale Ok Ah A verlo ¿Qué es esta sensación? Otro corazón Volvemos como El tema como remanente O algo así, chicos Volvemos con ese temita raro Oye ¿Y si me hago TP al vacío? No me deja Vale Tenemos TP aquí Vale ¡Eh! Dame vida Vale Abrimos camino Bueno ¿Hay algún camino aquí? Yes Yes ¡Oh! No llego How could this happen? How could this happen? Oye Estoy centrado O estoy mirando Vale Estoy mirando como a la nada Dejad que me centra aquí en la cámara un poquito Así Vale Tío Me mola Princess Quest Mucho Vale ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡Perro! Gracias ¿Cómo se supone que debo llegar ahí abajo, tío? No me deja O sea, literalmente es como que no me deja pasar por ahí el cursor Cosas más raras, tío Vale Vale Hay que ir aquí Venid, venid Ven aquí, payaso Ponemos esto ¡Ah! Vale, vale Desde aquí puedo llegar Oh O no No, no, no Tampoco puedo Vale Vamos a ir aquí Ven aquí, payaso Ven aquí, payaso Ven aquí Te reviento Vale Open, open Ah Enseguimos a hacer dar la vuelta Pinche PLL Que PLL Ok Vale, o sea Mi vida Esto se bloqueaba porque había una plataforma invisible Ok ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Qué guay! Ah, te va gustando el remanente, eh Pero si ya lo conocía de la siguiente desentrega ¿Ha perdido la memoria de la princesa o qué, tío? Lo tenemos, eh Un fuego Vale, vamos a ir por aquí ¡Ah! ¡Me chupó! ¡Maldito! Voy a hacer una cosita ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Nevermind! Con los botones del... ¡Oh! Vale, nevermind Puedo jugar con el joystick Puedo jugar con el joystick Vale Quería bajar mi altura Pero no me deja Es que es un poco incómodo tener el cuello así Iba a bajar mi... Mi de esto Pero... Pero no puedo Vale, o sea Puedo jugar con los... Con los joysticks, vale Pues juego con la mente Es más divertido así, ¿no? Pero... Eh... Vale, hay una llave como de glitch trap Ahí está Ahí está la porción Que quedó viva de glitch trap o algo Me parece muy cutre, ¿no? Que han... Como en plan... Glitch trap no ha murido del todo Mátalo No sé Habrá un girito o algo, ¿no? Supongo No me deje ir ahí No puedo romper, ¿eh? A glitch trap No sé cómo... Falta una llave, creo Que quita sea Menos mal que te dan vida siempre Vale Venga ya, tío Me ha quedado muy risky, ¿eh? Cuidado Uy, ese no me dio vida Mira, hay una plataforma ahí, ¿la veis? Vale Ok Ok Perfecto Mmm... Me he equivocado de botón Oh Por favor, me voy a morir Ayuda Estoy solo Ah... Vale, pues hay que ir para arriba Eh... No quiero, pero... No queda otra Hay que ir por aquí ¿Qué me da esto? La llave La llave ¿Qué abrirá esto? No lo sé, la gracia la... La única cerradura que hay en todo el mapa ¿Qué? Oh 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 Hola Ah 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 Soy yo No mames ¿Qué? ¿Qué? Oh Pero como la tía Jeje Princesa, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí la princesa? ¿Cómo es esto posible? What? No No, 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 no ¿Qué? ¿Y se puede hacer teper en mi cara? ¿Se puede hacer teper en mi cara? Vale Estamos en el mundo de realidad aumentada El mundo de realidad aumentada Es el mismo mundo de la princesa Porque si os acordáis Las arcades están como mezcladas con el mundo real ¿Qué implica esto? No lo sé ¿Soy Scott? Soy como un 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 Señor random O sea No No tengo nada En la arcade pone B I I I I I Vale Bueno, supongo que no puede caber un texto entero ¿No? Bueno, eso del Bueno, pone como 6 Pero sin más Vale Me voy a matar a mí mismo No mames Me va a matar ¿Me tengo que matar? No puede ser No, no puede ser No puede irse Desgraciada no me mates Haz algo O sea Acabo de jugar un arcade que me va a matar Espera Espera Si yo estoy dentro del candado de Glitz Drop Y me tiene que matar a mí ¿Yo soy Glitz Trap? Espera ¿Soy Mimic? What? No lo entiendo No me quiero matar Vale Rompe el arcade sin matarme Vale Vale Desconecté el arcade Desconecté el arcade Vale, menos mal Digo No me quiero matar a mí mismo Vale Rompí el arcade O algo Creo O a lo mejor me golpeo a mí No lo sé Suena Alguien No mames No mames Princess Quest Alpha Ah, ah, ah Chicos Estoy dentro de Princess Quest No André ha creado Princess Quest en VR Como el juego ese que jugamos 3D De Fangame No No, no 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 mames No 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 mames No me puedo estar creyendo esto Mira el nivel No hay nada Es un vacío Chicos Soy la princesa De Princess Quest ¿Qué narices? No entiendo absolutamente nada No entiendo nada No entiendo nada Qué guapo ¡Qué guapo! ¡Presus Quest VR! ¡No! Esto es increíble Esto es increíble Es como Undertale VR Tío ¡Oh my god! ¡Qué hype, tío! Mola muchísimo esto No me puedo estar creyendo Son enormes Son enormes Wow Ok Pero no sé ¿Me he matado a mí? ¿He matado al arcade? ¿He matado a la princesa? ¿Soy la princesa? No entiendo nada No entiendo nada De los lores No entiendo nada Vale Eh Dame vida Oh Qué bonito Oh, tío Esto está mazo de guapo Esto está mazo de guapo Ok Vale Hay un cofre ¿Puedo hacer la táctica? ¡La táctica! ¡La táctica! Es la J Táctica No lo entenderíais Qué guay Vale Eh Insúflame la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapo el cofre, tío! Está muy chulo ¡Vamos! Vida extra Qué rico ¿Eso es agua? Eso es el reflejo, ¿no? Creo Eso es sonido, tío Creo que literalmente Han replicado el mapa Y parece reflejo Pero creo que no es un reflejo Es mucho más barato Creo que literalmente En cuanto a recursos Duplicar el mapa Y ya está Estoy bastante seguro Que lo han duplicado ¿Puedo? No hay nada Mira, obviamente Lo han duplicado Eso no se vería así Creo Ok Interesante ¿Vo a apagar esto? No Vale Yo aprendí de los animes Yo aprendí de los animes A pelear así, chicos Por favor ¿Qué es esto? Oh, un fuego Ok Y ahora volvemos a papá Oh Ok Oh, claro El fuego hacía eso Que genio Voy a dejar que Voy a dejar que me chupe uno ¿What? Voy a dejar que me chupe uno A ver cómo se ve la animación Soy un ninja Todo un ninja A ver, chúpame Oh, vale Sin más Se ve rojo Me gusta Eh Ok Otra vida Thank you Thank you Gimme, gimme Oh Una llave Mira, la veo allá abajo ¿Vosotros veis mi hotbar? Ah, no No la veis Pues sí la veis Ah, no la veis La veis La veis como fuera de la pantalla La veis como cortada la pantalla ¿Por qué? O sea ¿Veis? ¿Veis que abajo de mí hay como unas rayitas? Pues esos son corazones Que están Están como Como debajo de mí ¿Por qué vosotros no veis eso en la interfaz? Está Está muy abajo la interfaz ¿Puedo arreglar eso? Creo que no, chicos No sé O sea ¿Veis que ahí abajo hay como unas rayas? Eso Me muestra Que tengo cuatro corazones Y una llave Pero No sé Muy bien Porque No lo veis Dejad que Pruebe de Nah Nah, nah No sé por qué no lo veis, chicos No No lo sé No estoy seguro Ah 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 Hmm No, no O sea Creo que Simplemente el juego está hecho Para que No lo veáis Creo que es un pequeño error O sea Para que no te moleste a ti Mientras lo estás jugando Porque está muy abajo Y claro Yo veo Eh Con una resolución descomunal A comparación de vosotros Por eso vosotros no No veis todo exactamente Lo que yo veo en mis En mis bordes Bueno, pues Tengo cuatro corazones Y la llave Bueno, pues eso Aunque Que por algún motivo Que por algún motivo Este fuera de interfaz Tengo cuatro vidas Y una llave Vale, chicos O sea Alguien se lo pregunta Vale Oye ¿Puedo hacer el bug De atravesar paredes aquí? No No Puedo hacerlo Puedo hacerlo Tío Tío Este bug Está muy roto O sea A ver Es un bug glitch No Puedo atravesar paredes Con esto Vale Ya está O sea Eh Con esto puedo romper El juego Tío A ver No creo que rompa nada Pero está divertido Vale Eh Tenemos la llave Una zona No hace echar ningún monstruo No se No se echa ningún monstruo ¿Por aquí? ¿Tengo un monstruo? ¿Tengo un monstruo detrás de la pared? ¿Que no podamos ver? Oh my god Espera Vengo de Vengo de ahí ¿No? Sí Mira está todo cargado Vale Eh Ok Oh Oh Tengo que ir para abajo Tengo que ir para abajo Chicos Eh Mal rollo Mal rollo básicamente Porque la última vez Que fui para abajo Me comió de mi No me estás mamando En serio esto No puede ser Otro picho de estos Escondido ¿Por qué? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Qué representas amigo mío? ¿Qué se supone que estás representando tío? Vale Eso es literalmente creepy Literalmente creepy eso No sé si alguien lo habrá encontrado Porque Jolines Está muy escondido eso tío Wow Vale Vamos a poner brillo normal Eh Hay un Otro Nightmarion Escondido por aquí chicos Escondido A tomar por saco Por algún motivo Cosas raras tío Pues nada Eh Down it goes Ah Para abajo ¿Representa esto Algo? Yo yendo a por Mimic A ver Creo que sí O sea La otra vez que bajamos Ah Fue a por Mimic Puede que sea una representación Al fin Al fin y al cabo Glistrop es Mimic No me caigo tío Nice Guaaaa Que guapo Tío Me alucina O sea Este es el mejor juego de FNAF Ya está O sea Es que no hay posible discusión Chicos O sea Eso que dicen Que se puede discutir Lo siento Oh Very nice Muchas gracias Mira 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 Remanente O lo que sea Me da igual ¿Son lápidas? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí detrás? ¿Qué hay aquí detrás? No hay nada Yo ahora Yo ya miro en cualquier rincón Tío ¿Visto? ¿Lo he visto? Me esconden easter eggs Por doquier aquí ¿Eso que es un agujero? Vale Oh Estoy fuera O sea Estaba Estaba una gran torre Vale Estamos en el exterior Creo que esto es parecido A Princess Quest 1 Princess Quest 1 Donde hay que hacer el puzzle De las De las lápidas Esto Es Eh Escuché Escuché la canción De fondo Se parece un poco A la de Alchemist Fantasies La canción que suena En mi juego De Puppet De Security Puppet Tiene un ligero aire Vale Eh No Es un nuevo mapa Pero es como el exterior Del primer juego Oh Son los peluches Son las lápidas Son las tumbas De los peluches La teoría De que las lápidas De Princess Quest 1 Eran las lápidas De los 6 niños Era cierta Son las tumbas Son las tumbas De los niños Con todos sus peluches Uh Ok Vale Y hay que encenderla Supongo en orden Vale Hagamos eso Después de matar A estos pesados Vale Ok Me la chupo En la cabeza Vamos Es que que buena esparachín Soy de verdad El mejor esparachín Del mundo Chicos Vale Orden de las lápidas A ver Que me acuerde Esta tiene 0 Esta 2 Esta 4 Esta No lo sabemos No hay ningún rastro En el suelo tampoco Esta 3 O 5 Y esta 1 Así que hay que empezar Por la que tiene 0 Chica La primera de todas Vale Este puede ser El orden En que En el cual Fueron asesinados Quien sabe Chicas Sabemos que fue La primera La que lo vio todo No sabemos muy bien Que significa eso Eh Pero aquí también va La primera chica No creo que sea consolidado 1 Eh O sea 0 El que tiene solo un punto Eres tú Foxy Vale Chica Foxy Ahora tenemos que ir a por el que tiene 2 Que eres tú Freddy Vale Chica Foxy Freddy Ahora tenemos que ir a por el que tiene 3 Ese Tiene 3 seguro Puppet Vale No tiene sentido que sea este el tercero No creo que el orden sea importante en el lore Porque este es Puppet Vale 3 Ahora hay que ir a por el que tiene 4 Que es Este de aquí Golden Freddy 4 Espera 0 1 2 3 4 Y 5 Ya está El último es Bonnie El último es Bonnie Chicos Ah Por algún motivo O no Le doy Vamos Eh Está el viejo Este es el Old Man Vale O sea Para poder pasarte esto Tenías que tener los peluches Si o si Me estoy dejando algo Si yo regreso Habrá algo Disculpadme que haga estas tonterías Pero yo ya me conozco a A Scott y a Steel Wool Y me conozco Me conozco ya a todo Hay algo en el inicio O me van a decir Buen trabajo Jiggins Vete a casa Vale No, no hay nada No hay nada Tenía que comprobarlo Chicos Entended que tenía que hacerlo ¿Dónde salieron estos cables? Vale Pues Vamos a ver Que nos dice El viejo Papá 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 Velocidad de la luz Mother Mía Literalmente No ¿Era por aquí? No Era por aquí ¿Eh? ¿Puedo? No lo sé No, no puedo Tengo que ir de plataforma en plataforma Vale Voy a por ti, viejo No hay nada aquí, ¿no? No estoy dejando ningún secreto No hay una sombra Aperturadora en ninguna ventana Que me dé pesadillas, ¿no? Vale, esta puerta Tiene como la cosa Esta, la de Leonor, el zumito Azul este ¡Ey! El baobab de la story teller Ok ¿Qué? Hola, old man Lo he hecho bien ¡Wow! ¿Un trato justo? ¿What? ¿What? Espera, ¿qué? ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? Un trato justo Chicos, este es el ascensor de Sister Location De la... Del teaser trailer Donde está el panel de ruin Que no lo habíamos visto hasta ahora No entiendo nada, chicos Un trato justo O sea, le doy la máscara Y a cambio me da el peluche ¡No! Va a regresar para molestarme el peluche De todas las veces que le hemos lanzado No entiendo ¿Cómo que un trato justo? O sea, le he dado la máscara de Bunny A cambio del peluche de Glitchtrap No lo entiendo No lo entiendo Un trato justo ¿Pero? ¿Pero por qué? No me deje en otra parte ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé con la espalda! No Realmente me puedo clipear en tu cara, ¿eh? Doctor Que tu voz anti-cheats no... No han contado Mi nivel de hackeo extremo Te voy a hacer que te marees, crack ¡Te voy a hacer que te marees! Por confundirme en lore ¿Qué significa esto? ¿Qué narices significa esto en el lore? ¿En serio, tío? Que alguien me lo explique O sea El pinche viejo Me ha quitado de la máscara A cambio de Glitchtrap ¿Por qué? ¿Por qué haría yo eso? ¿Y se me voy? Se queda ahí todo No entiendo nada Puedo, puedo, puedo Puedo hacer en bug la animación esta Y petarla, ¿eh? No, tío Qué bug Menudos bugardos Pues un trato justo, supongo Y ya está No he entendido absolutamente nada No, ok Oh, my God Oh, my God Oh, oh ¿Qué? What? Ay No, no No ¿Qué es esto? What the fuck? What the fuck? Bani Estoy en una máquina de peluches gigante Hay arañazos y todo What the fuck? Y la garra de los peluches es Moondrop ¿Por qué quieres a Glitchtrap? He dado mi máscara A ver, a ver, a ver, a ver He dado mi máscara A cambio de este peluche Que este peluche Simboliza lo que queda de Glitchtrap Lo que quedó en el primer juego de Glitchtrap Y ahora se lo toca entregar a Moondrop Porque lo quiere Bani ¿Por qué este aquí Bani? No entiendo nada No entiendo nada Y no No me deja lanzarlo Se lo tengo que dar sí o sí Esta vez es inevitable que se lo dé What the fuck? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Pero Si está aquí Bani ¿Esto es antes de ruin? Esto tiene que ser antes de ruin Y antes de security bridge Porque el security bridge la liberamos ¿Cómo es posible? No entiendo el lore ¡No entiendo el lore! A ver, me voy a centrar primero Estoy quedándome completamente Se lo va a dar Naughty, naughty Oh, vale Lo ha matado Eso está clipeando Eso está al final ¿Qué? Eh, Cameron Millen hace carne Wow, rey es un Topolsky What? What? ¿Qué? No me lo puedo creer Qué locura Qué locura Qué locura Un aplauso confuso Un aplauso confuso Para todos Un aplauso confuso Que te manzas Este, por Dios No me puedo centrar la cámara Ah, sí que puedo Vale ¿Sabes, Juan? Vale Esperad No sé cómo centrar esto No sé No puedo centrarlo, ¿vale? Estoy mirando a la pared Lo siento Guau 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 Mira, esa es la familia Topolsky Eh, 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 eh Me tengo un ruido Eh, ok Y eso ha sido El final del juego Qué anticlimático todo, tío Qué loco ¿Y ahora qué? Ok Chicos Eh Qué completa Locura O sea Ha destruido A Glitchtrap Vale O sea Lo que quedaba vivo De Glitchtrap Era lo que dejamos Como en el peluche De Hellwanched 1 Pero es como que Nosotros No os tengo ni idea De cómo Le hemos entregado Lo que quedaba De Glitchtrap A Bunny Bunny ha fingido Que lo recuperaba Para luego matarlo O sea Esto es post security bridge Pero 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 es ruin O será post ruin No tengo ni idea Chicos Estoy muy confuso Ha sido un final Muy anticlimático, tío Pero ha sido Lo más guapo Que he visto En un EFNOF En toda mi vida Así que Es worth it El peluche Quiero lanzarlo Quiero lanzarlo Oh, Bunny Oh, ok Supongo que no tendría sentido Que me dieran el peluche Dentro del lore Bueno, si que no estoy Corrupto El de Spring 1 Y normal Me sirve Y si lo voy a reintentar ¿Qué? ¿Me lleva a Princess Quest De nuevo? ¿O cómo va la cosa? Sí Me lleva a Princess Quest De nuevo De hecho De hecho Sí que me lleva a Princess Quest De nuevo Ok Vale Wow Vamos a ir ahora Al menú Pero ¿Y qué pasa Si no mato A la princesa Y la dejamos ahí? Porque antes Me la he cargado, eh Me la he ido por delante A toda la princesa Ahora Ahora vemos Alguna que otra prueba Chicos Dejar que me clipe Wow Vale Se ve todo Se ve literalmente Todo Si me clipeo What? Mira Se ve lo de Bunny Tío Wow Pues me podía haber Espoileado rico, eh Me podía haber Espoileado rico Eh La luna La luna La luna La luna del final La luna del final No mames La luna No lo puedo creer Wow Vamos al menú principal Y ahora trasteamos Wow Estoy completamente Ojiplático Chicos ¿Qué narices? Oh Ok ¿Fadden Entertainment? ¿Fadden Entertainment ¿Qué? ¿Por qué pone Fadden Entertainment? ¿Qué te pasa? ¿Te? ¿Ha pasado aquí algo raro? Oh No entiendo La princesa Sigue disponible Lo cual es bueno Siempre Oh Me pregunto Si habrán más finales Supongo que sí No sé por qué pone Fadden Entertainment Ahí ahora Los peluches Siguen aquí Todo Todo está igual Ahora me quito la máscara Vale Vamos a ver a Bani 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 Perro ¿Dónde estás? Madre mía Pues Eso ha sido Un final O sea No un final ¿Cómo se llama? Sino un pedazo De final Raro El oro es muy raro El oro es muy raro Seguro que tiene sentido Pero tengo que investigar Sobre ello Es decir Tampoco es que Hayamos visto todo Nos quedan cosas Creo Y ahí señores y señores Tenemos a Bani A la mismísima Bani ¿Quién hay detrás? ¿Quién hay detrás del traje? Por fin podremos averiguarlo Oh Absolutamente nadie Está hueca Ah Me falta papel aquí Creo Wow Eso ha sido Algo tremendo Eso ha sido Algo tremendo Hay algo diferente En el mundo real No ha cambiado Absolutamente nada Aquí Quiero decir No veo por qué Lo haría Pero ¿Quién sabe? No Parece que está Todo Exactamente Igual Chicos No veo nada raro No Ahí sigue el peluche Ese feo Nada chicos Estoy completamente Me dejo sin palabras Este final O sea Me esperaba de todo Menos un final Así Quiero decir Hemos matado al Glitchtrap Pero aquí me sigue corrompiendo Los archivos Glitchtrap No sé si eso Se supone que debería pasar O no ¿Qué significa todo esto? No tengo ni la más remota idea No me dejáis Por Por si acaso Spoilers en los comentarios Porque Me quiero completar Todos los minijuegos No sé si más finales No sé si este es el único final No No lo sé No lo sé Chicos Estoy muy confuso Ahora mismo O sea A ver Voy a volver a entrar A máquina de princesa Cuesta A ver qué pasa Oh Ah vale Vuelvo Vuelvo a jugar desde aquí Vale Dejad que Dejad que haga otra cosa ¿Vale? Dejad que me intente Entre comillas Matar a mí Y dejad Que me lo pase Sin matar a la princesa A ver que A ver que De diferente ¿Vale? Dejad que me lo pase Sin matar a la princesa Pues lo he dicho No me dejes spoilers Hasta que Yo crea que me lo he pasado Al 100% ¿Vale? Así que de momento No me digáis Gigi Hay algo que hacer aquí Te falta esto De momento Dejad que Que me pase todos los niveles Por si las moscas Hay algo más Al completarse todo Que No lo creo Pero Quién sabe Vale Dejad que haga de nuevo esto Porque Me he quedado A cuadros Como el suelo de la pizzeria Tío Me he quedado Completamente a cuadros Me muero Cuidado Princesa Ya de esto Vale Y si me lo paso Sin coger ningún corazón También quiero intentar eso ¿Eh? Chicos Vale Me voy al corazón Vale Estoy jugando muy risky Pero creo que va a llegar bien ¡Wow! O sea Lo que me pregunto es ¿La Vanilla a la que le hemos entregado eso ¿Era Vanessa? Quiero decir Y Vanessa ¿Cómo es que ha entrado aquí? ¿Es raro, no? Es muy raro todo Tío Es muy raro Es raro de narices Tío Es raro de narices Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Y la La canción de los créditos Está todo Todo guapa En realidad Esa canción Es increíble Tío Esa canción Está guapísima Tengo que pelear ¡Ah, mira! Si estoy con el teletransporte Parece que pasan de mí Mirad ¡Ah, mira! No me pueden hacer daño Si estoy como Preparando el TP Interesante Interesante Vale Me voy a recuperar la vida Porque estoy hecho Polvo Vale No sé Por aquí Por aquí Vale Me llevo la llave Perfecto No lo abras No lo abras Que quiero tener toda la vida ¿Pasaba algo después de esta? No acuerdo Aquí ya entraba A mi habitación Creo, ¿no? Sí Vale ¿Qué pasa si me mato a mí mismo? Vale Cuando me mata a mí mismo Me digitaliza en este mundo, tío Vale Vale O sea, lo que he hecho antes Es matarme a mí mismo Básicamente Luego me han llevado aquí Vale Y no me puedo ir Sin coger la espada O sea O sea Es obligatorio llevársela Por lo que veo Vale Y si Y si no mato a la princesa Pues no quiero matarla En realidad No quería matarla Quería Ver qué pasaba Si le golpeaba el cuello Con una espada afilada Sin más No quiero pelear No quiero pelear No 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 quiero pelear Es obligatorio No existe la ruta pacifista En este juego Ok Listo Vale Vamos a ir por aquí Vale Tío Tío De esto De esto parece De speedruns Está muy guapo Vale Me llevo la moneda La vida La vida extra Esto me lo llevo también Vale No creo que pase nada diferente Por no matar a la princesa Pero igualmente Quiero probar eso Y Y si me paso el final ¿Qué es lo que ocurre? Quiero Quiero ver qué pasa En todas estas ocasiones Porque no me digáis Que no es algo raro Tío Es muy raro Todo esto Es decir Esto es algo Que nunca se ha hecho En SNAP Una maldita locura Tío Este juego Es una maldita locura De por sí De por sí El juego entero Es una maldita locura Vale Ok Me llevo tu vida Me llevo tu vida Vale Vale perro Tu calabar Hola Buenos días Que rabia Vale Los calamares estos El tornado De GG Games Vamos Que tornado Me llamaban a mi Madre mía Que paliza De verdad Que paliza De verdad Amigo mío Menuda paliza Vale Y si paso de vosotros ¿Qué? Y hackeo el nivel Si paso de vosotros Y hackeo el nivel ¿Qué? Son por lo hackeo Que os da igual Al juego De lo hackeo amigo Vale Pero a ver Supongo que Legal Esto es imposible hacerlo ¿No? Si no conoces El exploit Vale Hay algo detrás De las paredes Wow Wow Que loco El efecto Que dan las nubes Que loco No mames Dije Que lo dices Oh Vale Retrip El efecto De las nubes Y esto Bugueado Totalmente Wow Vale Pero no No hay No hay nada raro Fuera de Fuera de los límites Vale Eh Vamos a Vamos a hacer esto Si lo hago mal El puzzle Que es lo que ocurre Se reinicia ¿No? Ah no Me deja hacerlo Como yo quiera No ¿Y eso? Ok Ah bueno Se reiniciará Ahora ¿No? Ah no De igual Como lo hagas O sea No hay puzzle No hay puzzle Que valga Aquí Que raro Vale ¿Y ahora? Lo mismo Un trato justo Un trato justo Buah tío La nuda rayada Tú Y eso al final No era para nada Tío De teoría Es que salieron Oh my god ¿Hay alguna forma De hacer que este nivel Me ponga delante De Bani? O sea Esto me reinicia Así Así Uy Que susto Así que si Me pongo así Uy Vale Vale Lo tengo Ahora He centrado la cámara Ajá Vale Vale tú Piltrafa Te doy esto No me queda otra Vale O sea Sin más Da igual Lo que hagas Con la princesa O por cierto Da igual Vale Y este es como Bani Haciendo ver Como que es mala O algo Y mata A Glitchtrap Si Definitivamente Lo mata Voy a ponerlo así Como Hola Bani Quedo yo vivo Pam Y lo mata Y Glitchtrap Hace No Y es aplastado O sea Realmente Que aplaste A Glitchtrap Es O sea Es van y buena Ok 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 Eso Eso es una locura Eso es una Una completa Locura O sea Es una ida de olla Este Este final Tío Wow O sea Este juego Nos está Enseñando El final Definitivo De De Glitchtrap Pero No entiendo Esto pasa Antes de Ruin Después de Ruin No No lo sé No No tengo ni idea Chicos No tengo ni idea La verdad es que No lo sé Ahora mismo Estoy muy confuso Estoy súper confuso Wow Eh A Shedding the Pit Es una canción súper guapa Amber Studio Mira Al principio salían todas las voces Tío Que loco Que loco Pues el mismo que hace la voz de Carni Creo que era el mismo que hacía la voz de Monty Chicos Que es el no sé qué Cameron Creo que es el mismo O sea Creo que es una voz que ya Ha regresado Mira Todo el equipo de De Sony Playstation El equipo de Strike De Entertainment Russell Binder Trabajo en la película Aaron Davies Para los cascos Meta Los cascos HTC Colin Topolsky Madeleine Topolsky No sé si están relacionados con Jason Topolsky Para nuestros amigos y familia Gracias por vuestro apoyo infinito Todos de nuevo Scott Coulson Wow Wow Completamente Patifuso O sea Que narices tío Que me das Gimme gimme No Una Plus Baby no Una Plus Baby no Por favor Una Plus Baby no Vale Vale No sé Supongo que Eso va cambiando Va cambiando Entre todas las cosas Que salían en la intro De Fazbear Entertainment Mira al William Están Trust me Vale Dejad que mire a la Plus Baby No es que me apetezca demasiado O la puedo tocar por aquí No Es un personaje más Plus Baby Plus Baby Madre mía Por favor Que haga un menú aparte de esto Por favor De verdad Me está doliando ya la mano No está Ah No está ¿Ah? Plus Baby Plus Baby La Plus Baby Plus Baby ¿Qué narices? No espera ¿Qué? ¿Y mi Plus Baby? ¡Eh! ¡Qué perro! Creo que me quedan monedas O sea Hemos hecho antes El final del juego Que recuperar las monedas Tío Eh ¿Y Plus Baby? Tío Espera Me estoy saltando ¿Y estoy ciego? Plus Baby 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 Ah Estoy ciego Vale Tógicamente Muy bien Jirems No Sin más Molaría que hubieran puesto a las tres Tío Como en el primer juego Neh Le falta eso ¿Eh? Pero Ok Y molaría aquí un pared para rotar Creo que estas son las pequeñas cosas Que Steel Wool quiere mejorar En el parche Que van a meter en primavera Eh O no A inicios A inicios 2023 Perdón Antes de primavera Eh Seguro que estoy Hacer un clip de esto Seguro que esto lo adaptan mejor Y seguro que ponen un panel para rotar a los animatrónicos Estoy bastante seguro porque Es un downgrade del primer juego Y no tiene ningún tipo de sentido Algo así La verdad En un segundo juego Eh Wow O sea Pues eso ha sido el final De Help Wanted Dos Chicos Eh Dejad que mire que hora es Ah Creo que tendremos un vídeo más tarde ¿Vale? Creo que tenemos un vídeo más tarde No creo que lea mucho los comentarios De este vídeo Por si alguien me spoilea Eh Fazcade Lo tenemos completado Preparación de comida Completado Taquilla Completado Sister Rockation Completado Nos faltan solo Uno Dos Cuatro niveles Chicos Solo nos faltan cuatro niveles Y ya sabemos que no van a haber secretos de peluches Así que Tal vez son más fáciles o más directos Así que No lo sé chicos Creo que en el próximo vídeo Creo que en el próximo vídeo Lo que haremos será Eh Que creo que nos viene luego Será Completar Eh En la noche cuatro Y supongo que cinco De solo personal Y creo que probaremos El minijuego De De Misty Keepo Con el mod que crearon Que traía lo de Playstation 5 ¿Vale? Así que seguramente Probaremos el mod Y luego ya en el Eh Mañana Seguramente Terminemos Por así decirlo Por así decirlo Al cien por cien Hell One Set 2 Y Ya veré Ya veré Es que no sé cómo va a terminar esto ¿Vale chicos? Pero os lo haré saber Así que bueno Creo que luego tendréis otro vídeo Probaremos el mod de Misty Keepo Y eh Pasaremos a lo personal Y ya mañana Creo que daremos Cierre Entre comillas Creo A lo que viene siendo La serie principal De Hell One Set 2 Luego iniciaremos la serie Hackeándolo Eh Haremos Directos en el canal Buscando los archivos Buscando archivos no usados Hackeando Buscando cosas Haciendo teorías Así que Esta vez nos hagan Porque se ven en grandes cosas Así que muchas gracias por verme Y nos vemos en la próxima Adiós